Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Te saluda componiendo y más con María S.B. Hoy te presento mi compra de CVS Pharmacy que comienza 12.15 al 12.21 del 19. Bueno, pues yo me compré cuatro pastas. La especial dice, compras dos y te dan tres dólares en CVS, límite de dos veces por tarjeta. Pues yo me agarré cuatro, 2.99 cada una. En las cuatro son 11.96 y yo tenía en mi aplicación un cupón de dos dólares en cuatro pastas, tres dólares en la compra en 12, dos dólares en una y seis dólares de descuento en cuatro pastas. A mí me aplicaron todos los cupones. ¿Por qué me aplicaron todos? Por la razón de que hoy en todas mis compras tuve problemas con mi tarjeta. Se ponían los cupones y me decía el muchacho que cuando ya iba a picarle al botón para cuando yo pagara, le pedía que otra vez pusieran los cupones, si es que no entendí mal. Y no lo dejaban terminar mi cuenta. No les permitía terminar mi cuenta. Y se movieron a otra caja, les hacía lo mismo. Y dijeron ahí la supervisora y le dijo al cajero, ¿sabes qué? Fíjate los cupones que ella tiene en su tarjeta, escanea el producto. Y los que se apliquen, cuando ella escanea, ponle extra bucks. Uno hace unos extra bucks y se los pone. No hombre, pues yo bien feliz. Me contaron todos los extra bucks en todas mis compras que escaneaba. Los cupones que se me aplicaban son los extra bucks que me hacían. Pues en esta compra me hicieron un extra bucks de 12 dólares. Y no me tocó pagar absolutamente nada. Ahí como pueden ver. No sé qué pasó el día de hoy con mi tarjeta. Así es de que completamente gratis. Me dieron 6 dólares por la compra de 4. Y pues yo dije, ojalá que en la otra compra me vaya bien. Y ahorita te explico en mi siguiente video qué pasó. Pero completamente gratis con ganancia de 6 dólares. Me hicieron un extra bucks de 12 dólares. Se redució a 11.96. Y no pagué nada. Y como te dije, agarré mis 6 dólares. Es completamente gratis con ganancia de 6 dólares. Yo no sé qué pasó hoy, pero bendito Dios me fue bien. ¿Verdad? Bueno. Gracias y hasta la próxima. Gracias.